Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, el último de Star Wars The Night Mysteries of the Sith. Y estamos aquí en un nivel oculto con el mismísimo Luke Skywalker en Bespin, cuando viene de rescatar a sus amigos. Pero se encuentra con una sorpresa que dice relación con cierta paternidad que él no sabía de momento. En fin, ¿qué se supone que es esto? Ya le dije, es un nivel oculto. Ahora, no tengo la menor idea si este es un nivel oculto que se desbloqueaba, mira ahí está el arco milenario, que se desbloquea al conseguir todas las cosas ocultas del juego o no. Yo lo obtuve instalándolo dentro de, no sé si era así en su tiempo, pero con Steam tuve que buscar una guía, claro. Y unos archivos que me instalan al mismo juego, cambié los de carpeta y me apareció este nivel, así que es muy raro. Pero, en fin, el nivel es bastante cortito y es bastante... No, no extraño, es curioso. Es una curiosidad más que nada. Así que, bueno, hicimos preámbulos, vamos hacia allá. Como les dije, es bastante cortito, así que vamos a ir directamente a lo que hay que hacer. Y creo que este es el único... No, de hecho, sí, es el único nivel donde vamos a utilizar el mapa para no perdernos. Es por acá. Hay una parte que tengo que llegar para ubicarme y estamos bien. Es por acá, excelente. Listo, aquí ya nos ubicamos. Listo, conseguimos la mejor arma del juego, que es cualquier arma que no sea el sable láser. Y luego, simplemente hay que seguir el camino de imperiales para seguir el camino a nuestro objetivo, que es rescatar a Han Solo, Leia, Chewbacca y a los demás. A ver, me está perdiendo y gracias a que estos amigos gritaron, disparadle, me he ubicado y ya sé dónde tengo que ir. O sea, él no era imperial, pero me caía mal. Por cierto, a ver, tenemos la acción de la fuerza, deslumbra de fuerza, salto de fuerza, no hay muchos poderes que tengamos. Y si se dan cuenta, claro, hay un pequeño bug con el nivel que abajo aparecen y desaparecen los cuadritos del poder de la fuerza. Así que simplemente me tengo que guiar con los minúsculos, con las miniaturas letras de arriba para saber qué poder tengo. ¡Vamos! 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 Sí, no sé si ella era imperial, pero bueno, estaba ahí. ¿Será por acá? ¡Oh, mira que está ahí! ¡Ya no está más! Sí, esa fue la gran aparición de Boba Fett en este juego. Tanto blanco aquí, pensé que este tío estaba en el piso. Bueno, ahí está, apresina a Boba Fett. Su cameo en el juego. Supongo que en ese momento esto fue épico. Fue como, wow, miren, es Boba Fett. ¡Vamos! ¡El bracito! Le volamos el bracito al soldado imperial. Por si, todavía voy a guardar acá. Porque estoy viendo que me queda muy poca vida. Ok, Bacta. Ok, ahí estoy moviendo el tamaño de la pantalla estúpidamente. Sí, el botón. Ahí está, ahí está, Bacta. Como que cambiaron los botones que tenía del juego original, pero ok, ya tenemos la Bacta. Oh, gente, ya todos saben lo que se viene acá, ¿cierto? Ahí está la cámara de donde congelaron a Han Solo y aquí viene. ¿Ustedes saben quién viene? Así es, así es, viene Dark Mara Jade, oscura. Igual que en la película. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan de la película cuando nos enfrentamos a Dark Mara Jade? Sí, bueno, cosas que suceden. Miren, les cuento. Me voy a suicidar, me quedé con 5 HP. Ya, está bien. Les cuento, el juego, claro, no tiene los modelos de Darth Vader y todo eso. Ah, y un... No sé, un parche. Es como este mismo mapa, pero con el modelado de Darth Vader. Lo intenté, lo probé, pero ¿qué es lo que pasa? Al llegar acá, me enfrento igual a Mara Jade, simplemente que tiene la voz de Darth Vader. Entonces, como que, meh. Así que, bueno, este es el original. Si alguien pilla por ahí la versión con Darth Vader, que funcione. Bien por ustedes, pero bueno. Si le cuentan, es lo mismo, simplemente cambio el modelo. Así que vamos a imaginar que este es Darth Vader. Bien, me estoy emocionando mucho. Ok, derrotemos a Darth Vader Jade. Una vez por todas. Con la piruleta de la fuerza. Ok, di... ¡Ay! Iba justo a buscar más vida por ahí, pero está bien. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No pasó nada. Muy bien. ¡Qué bueno! No, no, no. No, esto no es tan complicado. Hay que hacer la piruleta de la fuerza. Con ello me refiero a girar estúpidamente. No quedarse enfrente de nuestro enemigo. A recibir los abrazos láser y estaremos bien. Lo que pasa es que no me deja suficiente espacio para atacarla Mejor dicho, para hacer la piluleta de la fuerza Creo que ahí estamos bien Y por lo que más quieras, Luke, no te caigas La criogenización Ok, consigue lo que sea aquí Esto, esto, esto No fue tan complicado, se dieron cuenta Y aquí se nos abre una puerta Que está acá, esta estaba cerrada Ahora, por supuesto, está abierta Vamos a guardar aquí Porque ya todos saben lo que se viene, ¿cierto, gente? Todos saben lo que ocurre en la película acá Aparece un soldado imperial Sí Que te lanza cohetes Por suerte guardé la partida Igual que la película ¿Recuerdan cuando Luke guarda la partida Para en caso de que salga todo mal Partir desde acá? Muy bien, ahora tenemos cohetes Ahora sí, gente Todo saque lo que viene acá Todo, what, what? Yo soy tu padre Ok, ok, esperen, esperen, esperen Por supuesto que no puedo saltarme La épica que aquí ocurre Muy bien, ahora sí, gente Con despacito, con cuidado Con cuidado, con cuidado No, pero otra vez No ¿Por qué el juego no me deja Terminar el juego Como debe Terminar el juego? Quieto, 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 Luke A ver si la tercera es la vencida Increíble que el juego no me quiere Mostrar lo que hay en esa parte Ah, no, debo romperlo con el lanzagüete Ya No, no, no ¿Qué quieren que les diga, gente? Como les mencioné Probé este nivel varias veces Para efecto de ver si funcionaba El tema que saliera Darth Vader Y todo eso Y es primera vez que me pasa Tres o cuatro veces seguida Que me Inmediatamente me impulsa Al vacío cósmico Al vacío Al vacío ahí, no cósmico Al vacío que está ahí El último intento Si no Les digo Qué es lo que se supone Que va a pasar Y que no ocurre A ver, rompámoslo Con el sable láser Despacito, despacito Bien Ahora sí, gente Todo sabe lo que ocurre acá Miren, la parte épica Así es Aquí es donde nos enfrentamos A Dark Kyle Katarn Porque sí Porque no están los modelos De los personajes No importa Aquí tenemos esto Igual que la película ¿Recuerdan cuando Luke Consigue estar más gigantescamente épica Para dispararle a Darth Vader? O en este caso a... Luke Yo No soy tu padre No Sí, todo por eso Pudimos haber terminado este nivel Hace cinco minutos atrás Pero yo les quería mostrar eso En fin Nuevamente les comento Que esto es un tema De que no están los modelos De Darth Vader Así que Los desarrolladores Simplemente pusieron A Dark Mara Jade Y a Dark Kyle Y el parche Que supuestamente Me agregaba Darth Vader No me funcionó Así que Es lo que hay Y por supuesto Aquí terminamos el nivel Si es que Luke Se digna A exacto Caer por el agujero Agradezco No haber muerto Con esa caída Así es como Luke Se va Haciendo surf Sobre el halcón milenario Porque nunca vimos Que se metiera adentro Los subtítulos De arriba decían Zap Zap Y fíjense Así con este error Termina Star Wars Mysteries of the Sith No le pidamos más Ya vimos que está Bastante pseudo-bugueado El nivel Pero es lo que hay Parece Cuando lo jugué Yo pensé Y se me vino en la cabeza Que era como muy Un fan Me he hecho por los fans Lo cual está bastante bien Para ser así Pero por lo visto Es oficial O pseudo-oficial No sé No entiendo el tema De que Prácticamente había Como que bajarlo De la página oficial E instalarlo uno mismo Para jugarlo Pero cosas que pasan En fin Muchas gracias por ver Otro juego completo Aquí en John Silver Juega Si les gustó el video Suscríbanse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Las palabras finales En el respectivo Editorial Review Que vamos a hacer Tanto de Bueno De Star Wars Jedi Knight Del juego principal Como de la expansión En el siguiente video Que estén bien Nos vemos Chao 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 Tomorrow is a better day.